¡Hola Cracks! ¿Cómo están? Yo soy Cappy. Y como ustedes vieron en esa poderosa intro, el día de hoy vamos a estar utilizando el nuevo calzado Phantom. Como ustedes se podrán haber dado cuenta, este nuevo y agresivo diseño es bastante llamativo y sin duda el día de hoy vamos a hablar un poquito de él. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, el diseño de este calzado es totalmente diferente a los demás. Principalmente vamos a comenzar con un costado del tenis en donde podemos encontrar el logo totalmente en 3D como en un diseño estilo diamante que es algo bastante loco. Como podemos observar en la zona del golpeo hay algo que es bastante diferente, podemos encontrar una zona donde hay como varias cuchillas que estas te van a ayudar a mantener un golpe bajo a que el balón no se eleve demasiado cuando hagas un disparo. Y justamente por ahí, por esa misma zona podemos encontrar que la zona de las agujetas está un poco cubierta, esto con la finalidad de que tengas una amplitud mayor de disparo y puedas tener un golpe más fuerte. Como podrán ver en la zona de la suela es algo fuera de lo común, algo distinto a la tradicional que en lo personal a mí me gusta bastante, es un diseño muy alocado pero sin dejar atrás que esto te va a dar una mejor tracción a la hora de hacer cambios bruscos de dirección. Y por último déjenme recordarles que este calzado fue hecho para los delanteros, para aquellos que son goleadores natos, así que si tú eres un delantero con estas características, este calzado te conviene. Y es por eso que el día de hoy venimos con este video en donde vamos a trabajar totalmente la precisión, los cambios bruscos de velocidad en donde tal vez con un simple movimiento puedas liquidar a tu rival o a ese molesto defensor. Así que empecemos. Para este primer autopase, para este primer ejemplo amigos yo les recomiendo que lo hagan por el área de la banda, cuando vayan corriendo a una gran velocidad, cuando tengan a un costado al rival, ahí ese va a ser el momento adecuado porque lo que vamos a hacer es, ya que vamos a una gran velocidad, dar un pequeño salto antes de hacer este movimiento, un salto hacia adelante para poder realizar un pequeño toque con parte interna en dirección al rival. Va a ser algo parecido como el corte de CR7 pero este va a ser un poquito más direccionado al rival. Al haber dado este toque por la velocidad que llevamos, el balón va a pasar por detrás del rival. Aquí por lo regular lo que sucede es que el defensa siempre se va con el delantero, nunca está persiguiendo el balón porque siempre quiere frenar al delantero como de lugar. Entonces aquí el balón va a pasar sin ningún problema y aquí lo que debemos de hacer de inmediato, un pequeño sprint, ser un poco más rápidos que el defensa para ganar posición del balón, cubrirlo y evitar que nos quite el balón y poder burlar al rival sin ningún problema. Para este segundo autopase yo les recomiendo amigos que lo apliquen cuando alguien les da un pase bastante fuerte en dirección suya y de preferencia que el balón vaya agotando un poco. Lo que vamos a hacer antes de recibir el balón cuando venga hacia nosotros es plantarnos bien en el campo como esperándolo para recibir de manera correcta, perfecta, sin ninguna complicación. Obviamente sabiendo que ustedes ya tienen un rival atrás, un defensor, alguien que les quiera quitar el balón. Y justamente cuando el balón ya esté demasiado cerca de ustedes lo que van a hacer es como hacer una finta o el movimiento de que van a salir corriendo hacia alguna dirección, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacer este movimiento totalmente, pero aquí lo que van a hacer es dejar su pierna dominante justamente donde va a llegar el balón para que este choque o darle un pequeño toque hacia arriba. De tal forma que este en automático por la velocidad que viene hacia nosotros, digamos que ese pequeño toque va a hacer que le haga un poderosísimo sombrero al defensa. Como en este momento no va a saber qué hacer porque ustedes van a salir corriendo hacia una dirección, pero el balón sale hacia arriba, el rival va a quedar totalmente confundido y no va a saber ni qué hacer, ni a dónde llegar, ni a quién tirarle, a quién barrersele, ni qué hacer. Entonces esto lo va a dejar totalmente confundido y ustedes van a terminar como todos unos cracks. Este último autopase yo les recomiendo que lo apliquen justamente cuando vayan en un versus uno contra uno, pero contra el portero. Lo que vamos a hacer es ir avanzando a una velocidad rápida con el balón y justamente cuando tú veas que el portero tal vez se te vaya a barrer, se te vaya a aventar con las manos, te quiera quitar el balón de alguna forma, justamente en ese momento lo que vas a hacer es jalar el balón hacia atrás y darle un pequeño toque con parte interna en dirección contraria a la que tú vas corriendo. Lo siguiente es ir rápidamente con un poderoso sprint, alcanzar el balón, recuperarlo y hacer un magnífico gol. Obviamente esta clase de jugadas no la vas a poder hacer si no eres el último jugador que queda contra el portero, porque obviamente si hay algún defensor que lo esté apoyando a la hora de que tú hagas este movimiento, pues el defensa le va a caer al balón sin ningún problema y te va a arruinar toda tu jugada. Así que crack, yo te recomiendo que la apliques en el momento adecuado para que hagas un golazo con mucho estilo. Y bueno cracks, espero les haya gustado el video, no olviden apoyarnos con su grandioso like, comentar en la parte de acá abajo que les pareció el video y por supuesto suscribirse activando esa campanita. Yo soy Capi y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!